Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el síndrome de Asperger, un trastorno neurológico con el cual se nace. Aunque quienes lo padecen tienen valores normales de coeficiente de inteligencia, parece que sus cerebros procesan la información y los estímulos sensoriales de forma diferente a los de los individuos neurotípicos. Esto puede causar dificultades, pero también fortalezas. Las personas con este síndrome pueden presentar interacciones sociales mínimas o inadecuadas, lenguaje programado o repetitivo, falta de sentido común, obsesiones sobre determinados patrones visuales o melodías, movimientos torpes, comportamientos y gestos peculiares o extraños. Incluso algunos pueden tener dotes específicos para las matemáticas, la literatura o las artes, mientras que otros deben luchar enormemente. Es común que se le diagnostique primero otros trastornos, por lo que es necesario lo evalúe un médico especialista. Cabe señalar que las personas con este síndrome están afectadas por un grupo de rasgos, pero la intensidad de cada característica puede ser muy diversa y cada vida es única. En la actualidad no es posible curar el síndrome de Asperger, pero se puede lograr que lleven vidas plenas y felices y la posibilidad de llegar a este objetivo es si la educación, el apoyo y los recursos son los adecuados. Los invito a que me sigan en Facebook en Andar y Rodar. Gracias.